La segunda canción que nos pusimos Javi a componer, empezamos el año para este año, a componer las canciones de Wunder King sobre enero, y bueno, no sabíamos muy bien exactamente si le íbamos a publicar, si Warner le iba a gustar el disco, si se iba a quedar en plan instrumental, si iba a cantar un cantante, porque fuera coña, yo siempre he cantado alguna canción en pago, pero bueno, más que nada por paración, por todo el sinfone, ya estoy cansado de estar atrás, y bueno, los que se llaman de mago ya lo sabéis, que si salgo, que si un traporroso, que es un traporroso, que es un traje, que salgo, que es un espectáculo y ya está, y eso es fácil, porque es una canción, pero claro, defender un disco, cantarlo medianamente bien, un chive, que así yo puedo tú también, y lo que pueda grabar, y la verdad es que estas son las canciones que más me costaron cantar en el disco, porque probablemente el productor de mago y de alguno de aquí, pues, yo le voy a escuchar a ese joder, y aún, dando pequeñas trases de este canto, ¡No, no, 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 no! A ver si me ha salido de la obra, y la verdad es que queda contento, porque bueno, como veis, mi voz es una voz macarra, es una voz, pues eso, yo no juego la división de José, la de Leo, con grandes cantantes, yo estoy más, pues eso, con Puchi, con Etrogas, estoy con el cantante, digo, ¿eh? Y bueno, y estas son las canciones que me ha gustado, porque no le quería dar un rollo para que sonara rock urbano, porque yo no quería que esto fuera marea, y bueno, porque ya hay marea, y aparte yo quería que esto fuera una gana más de rock and roll, más que de rock urbano, o sea, un rollo más macarra, con más actitud, y estas son las primeras canciones que compusimos, y teníamos dudas si esta iba a ser el primer single o no, y decidimos que no, que me gustaba más el primer single del otro, que es Margoña, que iba a dar más mal la canción y que iban a criticar mucho más, una de las canciones que se llama El sexo artista. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!